¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Soy el profesor Daniel Cárdenas y hoy les hablaré sobre hackers frente a crackers. ¡Muy bien! ¡Comenzamos! ¿Qué son los hackers? Bueno, si consultamos su significado al diccionario de la Real Academia Española, vemos que viene definido como pirata informático. No obstante, autoridades en materia de ciberseguridad afirman otra cosa, que son personas expertas en el manejo de computadoras que se ocupan de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. Creo que es la más acertada definición que se le podría dar en realidad. Dentro de la comunidad de los hackers, se han dividido en tres categorías. Entre ellos mismos quieren tomar distancia de uno de otro. Y se han reunido en tres categorías como término. La primera, en los White Hat Hackers. Segundo grupo, están los Black Hat Hackers. Y el tercer grupo, los Great Hats Hackers. A continuación, pues te diré una breve descripción de cada uno de ellos. Comenzamos con los White Hat Hackers, también denominados hackers de sombrero blanco. ¿Quiénes son? Son hackers con sentido ético, o sea que son honestos. En este grupo se juntan tanto los investigadores de seguridad como aquellos que también rompen los sistemas, por razones no maliciosas, o sea de buena voluntad, para probar sus propios códigos de seguridad o para demostrar a un cliente o una empresa que su software o protocolos no son tan seguros. Un ejemplo sería, pues imagínate, un albañil construye una pared y quiere estar seguro, ¿no? Que lo ha construido bien, entonces lo trata de destruir. O si no encuentra una pared y también se hace la pregunta, ¿será seguro o no? Ah, por si acaso lo destruye. Y si se destruye fácilmente, pues le avisa al dueño y queda prevenido, ¿no? Muy bien, algo parecido. En realidad, pues su trabajo de los hackers es de notificar a las compañías si existen ciertas debilidades aprovechables y a cambio se les puede pagar. ¿Cuánto? Digamos entre 500 hasta, escucha bien, a 100 mil dólares. Claro, esto depende de la importancia del problema, obviamente, y también a la compañía que apoyan o trabajan. Uno de los buenos, digamos así, grandes White Hats es este señor, Sammy Light. ¿Qué hizo este White Hats? Pues simplemente, no digamos simplemente, sino descubrió una grave falla de seguridad en el Windows 10, usando solo dos teclas. Imagínate esos conocimientos, ¿no? Bastante. Otro White Hats, hackers, es el español José María Lons, llamado también Chema Lons. Él, pues, pertenece al Comité Ejecutivo de Telefónica y obviamente es un experto en ciberseguridad. Recomiendo que lo busques en YouTube y creo que te podría proporcionar algunas recomendaciones para que evites que te jacen tu PC o, sobre todo, también tu celular. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a los Black Hats Hackers. Wow. Aquí hablamos de palabras mayores también. Denominados también, pues, sombreros negros. Hackers de sombreros negros. ¿Quiénes son? Bueno, son considerados directamente como criminales y agrupan todo lo negativo, ¿no? Que pensamos sobre los hackers. Un Black Hat es un hacker que rompe o viola la seguridad de un sistema o un dispositivo con el fin de, pues, algún provecho personal o sino también de mala fe. Bueno, hablamos de los que hacen los virus, ¿no? Los MyWare, los RasonWare, los Spam que recibimos en los correos. Aquellos que rompen la brecha de seguridad de las grandes empresas y que entran y modifican y destrozan datos según nos convenga, ¿no? Y también para robar también esos datos de usuarios y venderlos a quien pague más. Dentro del grupo de los Black Hat Hackers se encuentran los Crackers. Los Crackers. Ya escuchaste esta definición y creo que ya me estás entendiendo mucho mejor. ¿Quiénes son los Crackers? Son un tipo de Black Hat. Su principal finalidad es dañar sistemas y computadoras. Bueno, rompiendo sistemas de seguridad, ¿no? Igual que los Black Hats, ¿ya? Y colapsando los servidores, infectando las redes, bueno, entrando a zonas restringidas. ¿Ok? Eh... Los Crackers suelen organizarse en grupos, ¿ya? En grupos en los que cada persona encarga de una función específica dentro de la creación, ya ellos crean, ¿qué cosa? Un Crack. ¿Qué es un Crack? Es un parche o programa auxiliar que evita que no haya la seguridad de un programa informático, modificándolo a él o a todo el sistema. Un ejemplo muy, muy conocido al mundo mundial, digamos así, son los... Ah... Me dirás que son los... Anonymous. ¿Quién es Anonymous? Bueno, es un seudónimo utilizado por un grupo de... de Black Haters. Y suelen llevar a cabo sus acciones tras someterlas a votación, ¿ah? Ellos mismos debaten eso entre todos los miembros del grupo. Claro, mayormente es un grupo de protesta, ¿no? Contra gobiernos, contra entidades financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos protestan hackeando las cuentas de las unidades, de las empresas y todo lo demás. Bueno, otro tipo de... de Black Hats, digamos así, son los... los New By, ¿no? Los New By, creo que sí, sí. Bueno, ¿quiénes son? Son algún tipo de noobs o personas novatas. Es aquella, pues, que aprende el hacking a partir de tutoriales o información de una web. Son aprendices que aspiran a ser hackers, ¿no? Pero simplemente son, como dice la palabra, pues, novatos o aprendices. Y por cierto, ¿qué es un hacking? Bueno, un hacking es... es una búsqueda permanente de conocimientos en todo lo relacionado a sistemas informáticos, ¿ok? Muchos se consideran hackers, pero en realidad son... son New By, ¿no? ¿No? Bien, bien. El otro grupo importante son los Great Hackers o hackers de sombrero gris. Bueno, su... su ambigüedad obedece a que venden la información que han obtenido, pero lo hacen por un bien público. O sea, como un Robin Hood, ¿no? De la informática. Aunque existen gobiernos, ¿ok? Y países que pagan por estos... por esos datos y las herramientas de hackeo y no lo usan para tapar agujeros de seguridad, sino a su favor para espiar a potencias enemigas. Obviamente, ¿no? Hay países que quieren saber, ¿no? qué están haciendo, qué están fabricando otros países y contratan a los Great Hackers, ¿no? para poder robar esa información. Y, bueno, pues, este país se beneficia, ¿no? Por un lado hacen bien y por un lado hacen mal. Están ahí. Medio a medio. Bueno. Te diré algunas recomendaciones para no ser víctima de crackers. ¿Ok? Pues, hay personas que piensan que no, conmigo no es, que no, a mí no me va a hackear nunca. Pero, bueno, no te confíes mucho, ¿no? A ver, a ver, incluso, sacar una fotocopia puede ser hackeado si me traerás. Claro, imagínate que la copia se queda en la impresora y el hacker entra a tu PC, activa de nuevo, escanea esa información y te lo roba. Así de potente, inteligente son estos personajes. La primera recomendación que te doy para que no te hackeen o craquen, la palabra correcta es craquen, es actualizar siempre el software que usamos. Sobre todo en nuestros teléfonos y computadoras, ¿no? Siempre actualiza esos software. Además, pues, creo que te va a beneficiar para que sea más rápida tu computadora, tu programa, ¿no? Que utilices. Otra recomendación es que no reutilices las contraseñas. O sea, una contraseña para todo no es recomendable. O sea, para tu cuenta de Facebook, para tu cuenta de Google, para tus correos más importantes. No, no, no. Siempre cambia las contraseñas para que no te atiendan. Otra recomendación es, pues, mantener los antivirus actualizados, ¿no? No solo los programas, sino sobre todo los antivirus. Actualizalos y si es posible, pues, compra los originales. Y como última recomendación, pues, es abrir únicamente los enlaces o páginas que contengan el código HTTPS, ¿no? Que es el símbolo de que una página es segura. Te darás cuenta, pues, acá abajito, por ejemplo, que dice acá el título Buscar en Internet, cómo usar los buscadores más, y vas a ver acá abajito el enlace HTTPS. Si tiene este enlace, es seguro. Si tan solo tiene HTTP, pues, duda un poquito, ¿no? Ten desconfianza. En resumen, y conclusión, sabemos que un hacker normalmente ataca a una estructura con autorización del dueño. Repito, con autorización del dueño. Eso es lo que hace un hacker. ¿Ok? Mientras que un cracker no, no tiene autorización de nadie, ¿ok? Para hacer lo que hace. Normalmente tiene motivos maliciosos de robarte información y encima puedes secuestrarla para luego pedirte ¿qué cosa? Dinerito. O sea, tu rescate te va a costar dinero. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.